Continúan los trabajos del proyecto de remodelación del malecón Carlos Amadrazo en la ciudad de Villahermosa. La maquinaria permanece retirando parte de la carpeta asfáltica para su mejoramiento. Y es que la finalidad de este proyecto es que cuando se avance en el tramo, se inicie el revestimiento del malecón con material de calidad. Por su parte, el parque lineal luce ya desmantelado y en proceso de obra con trabajos de albañilería, en donde están laborando poco más de 40 personas de la constructora. Se observa que se ha dejado adicionalmente un espacio para la vegetación que en un futuro contrarreste los efectos de erosión y filtraciones que anteriormente presentaba el malecón en temporada de lluvias. Se contempla que la primera etapa del proyecto esté lista hasta el mes de febrero del 2023. La obra tiene proyectada la reducción de carriles vehiculares desde Paseo Tabasco hasta Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Y es que cabe recordar que la obra está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano y forma parte de la remodelación del malecón Carlos Amadrazo de Villahermosa, la cual durará alrededor de 11 meses. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.